Hay que ver mi niño que ya no juega ni a la pelota Ya no tiene tiempo ni tan siquiera pa' la macota Sale del cole y tiene el ingle a las cuatro Después se mete en karate y a última hora tiene teatro Al final resulta que al niño lo vio tan poco Que una tarde fui a recoger al chiquillo, me equivoqué y me traje a otro Si me pillas mirando, estoy trabajando Llevo trabajando más de tres años sin veraneo Le dicho a mi jefe que necesito un buen escaqueo Ya se me nota que estoy bastante quemado Por eso tres días y medio de vacaciones al fin ha mandado Tengo decidido que los viapas en la manca Y voy a llevarme también a mi suegra pa' que se me haga un poco más largo Si me pillas mirando, estoy trabajando Yo tengo un amigo que está pasando una mala raya No sé comer un rosco, aunque es guapito y un poco gasha Está enganchado al tema de la autoayuda Se cree que Pablo Coelho lo va a salvar y no tiene duda Pero para el sexo lo mejor es ir al grano A ver si se entera ya de una vez que la solución la tiene en su mano Si me pillas mirando, estoy trabajando Siguen los problemas Siguen los problemas en Oriente Medio y en Palestina Y toda la culpa de Donald Trump que viene Trismina Solo ha hecho falta que reconozca y admita Que ahora Jerusalén es la capital de los israelitas Sé que eso es muy grave, pero lo que es aberrante Que ya Zambalao y Apac y Rimba Reconocenlo como tantante Si me pillas mirando, estoy trabajando Siempre estoy dispuesto Siempre estoy dispuesto para probar nuevas experiencias Lo que no es tan fácil es que convenza yo a mi pariente Va a darme el gusto el día de noche vieja No filmo a un bar de eso para intercambio de las parejas Pero vaya chasco, yo es que estaba confundido Hay mucho intercambio, pero al final te tiene que ir con la cabenilla Si me pillas mirando, estoy trabajando